El 21 de abril El 21 de abril de 2022 arrancaba la 28ª Feria Agroganadera, 18ª Feria Agroalimentaria de los Pedroches, una feria especial tras el paréntesis impuesto por la pandemia de COVID. El alcalde de Pozo Blanco y las demás autoridades de las distintas administraciones llegaban al auditorio del recinto ferial de Pozo Blanco en torno a las 12 para proceder a la inauguración. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Pozo Blanco a esta inauguración de la nueva edición de la Feria Agroganadera y Agroalimentaria del Valle de los Pedroches. Vaya en primer lugar mi agradecimiento y mi afecto a todas las personas que nos acompañan en esta mesa en una jornada tan especial y sobre todo tan esperada. A don Vicente Pérez García de Prado, secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía, gracias por su presencia. A don Juan Díaz Caballero, diputado provincial delegado de Cohesión Territorial. A don Ricardo Delegado Vizcaíno, presidente de COVA y vicepresidente de Confebaz. Y a don José Luis García Palacio Álvarez, presidente de la Caja Rural del Sur. A todas las autoridades aquí presentes, compañeros de corporación, medios de comunicación, ganaderos, profesionales del sector que hoy se encuentran aquí también con nosotros. Que como presidente de Confebaz creo que es una enorme alegría, a pesar de las dificultades de estos momentos que estamos pasando históricos, que una nueva edición de la Feria Arroganadera y Agroalimentaria se pueda llevar a cabo después de daños de suspensión provocados por la pandemia. Confiamos que esta cita, que es una referencia para el campo español y para el campo andaluz, también fundamental para nuestro territorio y nuestra comarca, sea un punto de encuentro para un sector fundamental para nuestra economía, como es el sector agrario, y que sirva de motor para la reactivación económica tan necesaria en estos momentos tan complicados para todos. Nada de esto sería posible sin todas las empresas, sin todos los profesionales, sin todos y cada uno de los ganaderos que participan en esta feria, sin las instituciones, sin los organismos, sin todas las personas que lo colaboran cada día durante esta feria. Y, sobre todo, que nos ayuda y nos apoya a poner en marcha una iniciativa tan importante de estas dimensiones. Desde el ámbito privado, Caja Rural del Sur es una de las colaboradoras habituales en este proyecto desde su inicio, y por eso es una enorme alegría tener con nosotros hoy a su presidente, a don José Luis García Palacio. Bienvenido. Suya es la palabra. Muy bien. Ilustrísimo señor alcalde de Pozo Blanco, querido Santiago, muchas gracias. Señor diputado de Cohesión Territorial de la excelentísima Diputación Provincial de Córdoba, señor secretario general, querido Vicente y querido Ricardo, presidente de COPA. A todos ustedes, demás autoridades, directores generales, miembros del consistorio, y, bueno, a todos nosotros encantados como Caja Rural del Sur y a través de la Fundación de Caja Rural del Sur de poder volver a estar nuevamente aquí después de este paréntesis, ¿no? Decía el fray Luis de León hace cinco siglos, nada más y nada menos, después de estar cinco años encerrado injustamente, cuando reinició sus clases en la Universidad de Salamanca, cinco años después decía, como decíamos ayer, pues quizá hoy también habría que decir, como decíamos, el año pasado, siendo el último de la celebración de esta feria, ¿no?, o de estas dos ferias, la agroganadera y la alimentaria. Darles la enhorabuena, porque estas cosas hay que retomarlas y mucho más, viendo ya como gran parte, pero ya a decisión voluntaria, tenemos o dejamos de tener mascarillas puestas, lo cual parece que cada día más nos vamos acercando a esa normalidad tan deseada y anhelada por todos. Y dentro de esa normalidad, como no podía ser de otra manera, la Fundación de la Caja Rural del Sur y la entidad propiamente dicha como Caja Rural del Sur, volvemos a estar nuevamente aquí para celebrar la importancia y poner en valor además el sector agropecuario. Para nosotros como entidad financiera, como cooperativa de crédito, es una razón de ser, de hecho, en nuestro origen, en el sector agrario, el agropecuario, el agroalimentario, la industria agroalimentaria, donde además Pozo Blanco, el Valle de los Pedroches, es una referencia a nivel internacional, no solo por el buen hacer, sino además por la potencia que los agricultores y ganaderos de esta comarca tan relevante tienen en la economía social y en la economía de nuestro propio país. Precisamente por eso nosotros tenemos una especial incidencia e insistencia en estar permanentemente al lado de quienes hacen posible la vida en el medio rural. Nosotros como entidad financiera, curiosamente lo hacemos todos los años, pero en el año 2021 el 11% de nuestra inversión directa era directamente al sector agrario, es decir, agricultores y ganaderos, cuando la media del sistema financiero español está escasamente en torno al 1%. Y me refiero al 11% del sector agrario, sin incluir el sector transformador o el agroindustrial. Entonces nos iríamos a unas cuotas de porcentajes muy superiores. Pero esto no es solo un claro compromiso o una clara convicción, es porque entendemos que somos esa parte inherente a todo desarrollo de actividad económica en la que hace falta la parte financiera y qué más y de qué mejor manera que ser perfectamente conscientes, no solo de que formamos parte de todos ustedes, de todo este sector, sino además hacerlo intentando brindar las mejores herramientas con el conocimiento más profundo y la implicación en todo y cada uno de los sectores. Por eso nuestra presencia en esta feria para nosotros es algo natural, es una cuestión de convicción. Evidentemente sabemos que no hay mejor manera que para el buen desarrollo de la sociedad es formar parte de quienes hacen posible la sociedad en el medio rural. Para ello, y no solo para el Ayuntamiento de Pozo Blanco, para Confebap y para todos los empresarios y cooperativas de la zona, en Caja Rural del Sur van a encontrar siempre una disposición absolutamente férrea para seguir ayudando entre todos, para conseguir una mejor sociedad. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, José Luis, por tu palabra, por tu disposición, por el compromiso también, no solamente suyo personal, sino de la entidad, que nos consta también desde hace muchos años, si no fuera por ustedes, pues la feria no podría salir adelante en las condiciones que lo hace hoy en día. Gracias de corazón. Tampoco se podía entender esta feria sin la labor esencial de nuestra tierra, de la cooperativa del Valle de los Pedroches, de COVA. A continuación le daremos la palabra a don Ricardo Delgado Vizcaíno, como presidente de la propia cooperativa, vicepresidente de Confebap. Y no quiero pasar la ocasión sin hacer mención a la propia cooperativa, a la cual es copartícipe de Confebap, junto al Ayuntamiento de Pozo Blanco y que es el alma desde el origen de nuestra feria. Gracias, Ricardo, gracias a la cooperativa. Merece todo y cada uno de nuestros reconocimientos por su compromiso a este proyecto, porque sin puesto respaldo no sería posible que se convirtiera esta feria en el mejor escaparate posible en esta nueva edición tan esperada 2022. Pero también quiero valorar el talento que existe dentro de la gran familia de la cooperativa, los cooperativistas, los trabajadores, a los que reconocemos vuestra gestión, y sobre todo de hacer de COVA un referente del cooperativismo y un ejemplo a seguir. Gracias también por ese ejemplo de superación en años complicados como los que hemos pasado. Gracias por cumplir más de 60 años en nuestra tierra, por generar empleo, por generar oportunidades de negocio y, sobre todo, por hacerse más fuertes y salir complicados en los momentos de dificultad. Hoy en día sois también un ejemplo para nosotros por todo ese afán de seguir adelante y ser un ejemplo para todos nosotros. Don Ricardo Elgardo Escaíno. Muchísimas gracias, alcalde. Es un trabajo de muchos. Por eso tenemos tanta fuerza, ¿no?, por la colaboración. Secretario general, alcalde, diputado, presidente de la Caja Rural del Sur, demás autoridades y a todos ustedes muy buenas tardes. Decía José Luis, ya Fray Luis de Granada, ¿no?, pero decía José Luis, y lo digo yo también, ¿quién nos iba a decir en abril de 2019 que íbamos a tardar tres años, nada más y nada menos, tres años, que decimos que pasa el tiempo rápido, pero luego tres años son muchos años, ¿no?, en volver a sentarnos aquí para inaugurar una feria agroganadera y agroalimentaria de los pederoches, dos años en blanco sin feria. Pero, bueno, la retomamos ahora con toda la gana del mundo, con toda la ilusión, eso sí, en un año 2022 absolutamente complicado, absolutamente volátil, incierto y rodeado de dificultades. No me quiero recrear en la suerte, pero como lo tenemos todos en la cabeza, pues después de dos años de pandemia ahora los costes los tenemos como los tenemos, en el sector ganadero especialmente las materias primas agrarias y demás materias primas, ¿no?, la energía, los fertilizantes, en fin, la inflación está como está. Hemos tenido hasta una huelga de transportes, qué desgracia lo de la guerra, ¿no?, por las personas que allí mueren y demás, pero es que Ucrania es el granero de Europa, ¿no? Sequía, bueno, menos mal que las lluvias han puesto de verde el campo, ¿no?, pero que la pertinidad, sequía que tenemos desde hace años, los pantanos, los maneros, en fin, todos sabemos cómo está todo eso y, desde luego, qué duda cabe que, como tantas veces, al campo no le salen las cuentas y menos a los ganaderos. Jaime Lamo de Espinosa lo decía, ¿no?, a propósito de ese claro ejemplo de cómo está la situación con las manifestaciones en Madrid el pasado mes de marzo, el grito del campo, el grito del mundo rural, el grito de un modo de vida, ¿no?, al que hay que proteger por aquello de la despoblación y por muchísimas cosas más, no nos vamos a ir todos a vivir a las grandes ciudades. Evidentemente, la falta de rentabilidad es absolutamente clara y patente, como lo es también, aunque no necesario, no suficiente, quiero decir, el esfuerzo que hace la cooperativa por contener, de alguna manera, por paliar, de alguna forma, esa situación, ¿no?, conteniendo los precios de los piensos, por un lado, y, al mismo tiempo, intentando pagar lo máximo posible las producciones ganaderas. Siempre, por supuesto, con ese necesario equilibrio que debemos mantener entre ambos intereses, un juego casi, casi malabar en esta situación tan complicada. Pues, bueno, ante este panorama, cualquiera puede pensar, y con lo que está cayendo, y nos puede pasar fácilmente por la cabeza de dónde vamos, ¿no?, no está el campo para ferias o para fiestas, pero, desde luego, no podemos caer en el desánimo, que estoy convencido no es propio de la gente del carácter, del coraje que tiene la gente de nuestra tierra, que tienen nuestros ganaderos. Así que, desde Confebap, el Ayuntamiento y Cobas decidimos ir adelante con una nueva edición, pese a las adversidades, indudablemente, a las dificultades hay que ponerle cara con actitud positiva. Y aquí estamos, con esta nueva edición, que debía haber sido la 30, pero es la 28. No pasa nada, ya llegaremos a la 30. Y, nada, pues, es un ejemplo, como decimos tantas veces, de colaboración, de sumar esfuerzos públicos, privados, para poner y llevar adelante una nueva oportunidad para nuestros ganaderos, para las casas comerciales, para hacer negocio, ¿no?, y también para formarnos. Tengo que mencionar el éxito de las jornadas cada año más alto que hemos tenido el martes y el miércoles, es decir, el día 19 y ayer mismo, día 20. Ya digo, muy valoradas por los ganaderos y es una oportunidad también para la tan necesaria formación. Pues, nada, yo simplemente ya agradecer, como no, al Ayuntamiento Santiago, junto con Cobas. Pues, ahí vamos adelante. Soy el presidente de Cobas y parece feo agradecer a Cobas, pero lo tengo que agradecer porque ahí han estado en la formación, en la jornada de formación, de innovación, nuestra gente y nuestro secretario, José María Calero, que está por aquí también y que se mete muy a fondo junto con Florencio Moreno, al que tengo que felicitar por su entrega junto con su equipo. Y, pues, la enhorabuena a las tres personas que van a reconocerse, ¿no?, o al pueblo de Peñarroya, que es el pueblo invitado, agradecer al alcalde si está por aquí que haya aceptado la invitación. Es, como no, a Juan Moedano, por los medios de comunicación, una persona con un recorrido profesional grandísimo y muy fructífero desde la radio, ¿no? Una de las voces, diría yo, más reconocidas de los pedroches, una voz amable, una voz cercana a través de las ondas de la SER en Villanueva de Córdoba. Y dejo para al final a una persona que yo admiro y que tengo todo el cariño del mundo y que ha estado en el Consejo Rector 12 años, en el Consejo Rector de Cobas, que es Miguel Arevalo. Felicidades por el mejor ganadero y ese reconocimiento que el domingo le haremos. Lo hago extensivo. No sé si está por aquí Miguel, pero desde luego no le tengo que pedir permiso porque clarísimamente hay que hacerlo a su mujer, a sus hijas, que se vuelcan en la explotación de vacuno de leche y, cómo no, a sus yernos. Pero además tengo que decir a sus nietos, que ya los tiene pequeñitos, van creciendo y ahí está el relevo generacional que tan necesario es para el mundo del campo. Feliz feria y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo. Esta feria también ha contado desde sus orígenes con el apoyo de la Diputación Provincial, apoyo inconstitucional y siempre también incondicional. Como decía, desde sus orígenes y muestra de ello, pues nos acompaña el diputado provincial, delegado de Cohesión Territorial, nuestro paisano, tal de Delviso, también Juan Díaz, al cual pues agradecemos su presencia, su compromiso también con nuestra tierra y al cual pues le damos también la palabra para su intervención. Muchísimas gracias, Santiago. Muy buenos días a todas y a todos. Un saludo muy especial al alcalde de Pozo Blanco, el amigo Santiago Cabello. De igual manera, saludar a Vicente Pérez García, secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía. Un saludo también para Ricardo Delgado, presidente de COVA y vicepresidente de CONFEBAP. Y un saludo también para José Luis García Palacio, que es presidente de la Caja Rural del Sur. Saludar también a los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas. Un saludo también para los diputados que nos acompañan, para los parlamentarios, para el delegado de la Junta de Andalucía, para la directora general. Y un saludo muy especial para todos los ganaderos y ganaderas que hacen de esta feria, digamos, una seña de identidad de la comarca de Los Pedroches. Tras la obligada suspensión de este encuentro durante dos años, se retoma con ilusión, se retoma con fuerza, con nuevos objetivos y, por supuesto, con el apoyo una vez más de la Diputación Provincial de Córdoba, desde el Instituto Provincial de Desarrollo Económico y desde el Centro Agropecuario Provincial. Un evento referente en el sector agrícola y ganadero de la provincia, que supone, desde luego, un gran impulso de los eventos promocionales y congresuales, que suponen un estímulo importante tanto para el sector como para el territorio, en este caso, para nuestra comarca. Presentamos hoy, por tanto, una cita de un extraordinario interés para gente, tanto directo e indirecto, pues se ven involucrados en este evento, por un lado, el sector agrícola, el sector ganadero y, en general, el sector de toda la comarca de Los Pedroches, con una proyección, además de con el impacto que tiene para la actividad de nuestra comarca, donde, desde luego, hosteleros, restauradores o comerciantes se ven beneficiados de la celebración de esta feria. Un evento cuyo principal objetivo es la promoción, la comercialización y la dinamización de todos los ámbitos relacionados con la agricultura y la ganadería, pero que también tiene una vital importancia a la hora de acercar a los agricultores y ganaderos las últimas novedades, las más modernas tecnologías, así como adquirir nuevos conocimientos para seguir caminando en esta necesaria y mayor profesionalización del campo y en aportar, desde luego, una mayor eficiencia a las explotaciones agrícolas y ganaderas, gracias a la implementación de nuevas técnicas y al uso de nuevas herramientas que hacen de nuestro campo un sector más sostenible a la par que más competitivo. La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico, apuesta por las potencialidades y por las fortalezas económicas de la provincia. Y ahí hay que estar presente en este tipo de eventos que tanto han supuesto antes de la pandemia y que ahora deben ser herramientas de transformación de nuestro modelo productivo. Trabajar intensamente en la calidad y la profesionalización de lo que se ofrece es fundamental. Y este evento, desde luego, también persigue este objetivo, el de poner al servicio de los agricultores y ganaderos, así como de empresas y profesionales vinculados al sector, las múltiples vertientes de desarrollo de las que se dispone en este momento, algo que también es una apuesta de la Diputación Provincial. La industria agroalimentaria es uno de los pilares de la economía cordobesa y de la economía de nuestra comunidad autónoma, tanto por su importancia para la generación de riqueza como para la creación de empleo. En la provincia existen casi un millar de empresas alimentarias y algunas de sus firmas están posicionadas entre las más importantes de Andalucía y de nuestro país. Somos, desde luego, conscientes de las múltiples dificultades que atraviesa nuestro campo y no precisamente por la falta de esfuerzo por parte de los agricultores y ganaderos que están haciendo un gran trabajo orientando a generar valor añadido en torno a la calidad y la excelencia de nuestros productos, sino principalmente, desde luego, estas dificultades vienen derivadas de agentes externos, como la climatología, como los bajos precios en origen, a los que hay que añadirle la crisis del COVID o los precios de la electricidad y el combustible. Y de ahí que debamos implementar políticas y medidas que vengan a paliar los efectos de estos agentes externos. Desde la Diputación de Córdoba creemos necesario poder coordinar medidas y recursos a la hora de promocionar, defender y desarrollar nuestro campo. Y en ello estamos. En ello estamos trabajando con políticas como la creación del Consejo Provincial del Olivar, trabajando con líneas de inversión en las infraestructuras agrarias como caminos rurales o los pozos para el tema del agua, con la participación y colaboración en eventos de promoción nacional e internacional, con campañas para incentivar el consumo de nuestros productos o como el asesoramiento y el apoyo desde el Centro Agropecuario Provincial también en esta feria. Los pedroches, desde luego, nos brindan la oportunidad de presentarnos al exterior como un territorio único y singular. Por ello, reclamar desde luego el apoyo institucional no es ningún reproche, sino desde luego es una oportunidad para reflexionar por nuestro futuro. Deseo que esta 28ª edición de la feria discurra con total normalidad y disfrutemos de todos y cada uno de sus eventos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan, por tus palabras, también por ese compromiso y, como bien dices, por esa unión que debemos de trabajar todos juntos para que las instituciones sigamos avanzando en proyectos comunes como los que hoy estamos presentando aquí. Por último, darle la palabra también a don Vicente Pérez García de Prado, en representación de la Junta de Andalucía como secretario general, al cual también no solo le cedemos la palabra, sino agradecemos una vez más su presencia en Pozo Blanco, en la comarca de los pedroches y el compromiso que la Junta de Andalucía siempre tiene con nuestra tierra y, especialmente, con nuestros agricultores, con nuestros ganaderos y también con el campo. Un sexto fundamental y prioritario para nosotros y que esa apuesta, pues, que siga siendo también importante para nuestros pueblos y para miles de familias. Muchísimas gracias y tiene usted la palabra. Pues muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, alcalde de esta magnífica ciudad. Siempre que he venido aquí y siempre que se viene aquí, la verdad es que somos bien recibidos, bien acogidos. Viene uno disfrutando de los paisajes y se va uno con el recuerdo y disfrutando también de lo bien que se come y de lo bien que se está en esta ciudad tan maravillosa. Saludar también a mis compañeros de mesa, a la diputación, al responsable de la diputación, a don Juan Díaz, al presidente de la cooperativa, a Ricardo, al presidente de la Caja Rural del Sur. Decirte, José Luis, también, y lo tengo que decir siempre porque cuando voy por ahí a las ferias y a muchos congresos y demás, siempre está ahí la Caja Rural. Siempre está, como ha dicho su presidente, ayudando a los agricultores y a los ganaderos y, sobre todo, comprendiendo, porque comprendéis cuáles son los problemas de la agricultura y la ganadería, que afortunadamente suelen ser diferentes del resto, porque a mí me cuesta también mucho trabajo explicar muchas veces en el ministerio, y ahora os contaré algunas cosas, las peculiaridades de nuestra agricultura y de nuestra ganadería. Saludar, por supuesto, a mis compañeros que estáis aquí, a Araceli, a la directora general del medio natural, a Manolo Gómez, al director general de la producción, que se está partiendo la cara a unos ritmos que ahora os contaré también un poquito, a Juanra, a nuestro delegado, a los responsables de las OCAS, me parece que está aquí también el presidente de Cooperativa Agroalimentaria de Andalucía, a Juan Rafael, en fin, y a todos los ganaderos y agricultores que estáis hoy aquí. Por supuesto, compartir con las personas que habéis hablado antes la alegría de que, bueno, de que hayamos vuelto a la normalidad, de que esta feria tan bonita, pues podamos estar aquí y podamos ver el ganado, podamos ver las tiendas y podamos disfrutar, en definitiva, también del contacto con los ganaderos y ese intercambio de conocimiento y demás. Decir que, bueno, ya llevamos casi cuatro años de legislatura este nuevo gobierno y, desde luego, nadie nos lo ha puesto fácil, porque yo creo que el COVID, dos sequías, ahora la guerra, en fin, hemos tenido, yo no sé, yo creo que ha pasado de todo y, además, cosas nuevas, cosas que no conocíamos. El tema del COVID ha sido, yo creo que durísimo, o sea, nadie conocía esto de tener que trabajar desde casa, de no poder salir a la calle, en fin. Y yo creo que el sector agrario y el sector ganadero, pues ahí han estado, han dado a cara. El año 2019, perdón, 2020 fue récord en exportaciones agroalimentarias a Andalucía, a pesar del COVID. El año 2021 ha vuelto a ser récord de exportaciones agroalimentarias en Andalucía y en los dos meses que conocemos ya los datos del año 2022 seguimos siendo líderes. Y eso será por algo, ¿no? Y eso es porque, como yo digo, tenemos un modelo agrario de éxito, un modelo agrario donde conviven explotaciones grandes, explotaciones medianas, explotaciones pequeñas, explotaciones muy competitivas, explotaciones menos competitivas, pero que también son muy necesarias y son precisamente las que suelen albergar gran parte de nuestra ganadería, de nuestra ganadería extensiva, que tiene un valor tremendo porque independientemente de la competitividad que puedan llegar a tener, sobre todo están ocupando unos espacios medioambientales, naturales, de alto valor. Y eso es lo que estamos intentando desde la consejería, que se valore no solamente a nivel de Europa, sino a nivel de nuestro ministerio y se reconozca ese trabajo. Por eso también esta consejería lo primero que hizo fue ponerle el nombre de la G de ganadería. Todo el mundo sabemos que agricultura incluye agricultura y ganadería, pero le pusimos la ganadería precisamente porque queríamos que se visualizara la ganadería y se visualizara sobre todo ese tipo de ganadería y ese modelo, como yo decía antes, que tenemos. Porque tenemos también, y tenemos aquí el ejemplo precisamente en esta zona, unas explotaciones lecheras que son totalmente competitivas. Y son explotaciones pues que tienen, por ejemplo, una media de 101 vacas de leche. Esto no se comprende en otras zonas, como la cornisa cantábrica o el norte. De hecho, ahora que hemos tenido que repartir unos dineros del fondo de crisis, el ministerio no era capaz de comprender que nuestra media de explotación son 100 y no 40. 40 son en Galicia y en la Comisión Cantábrica, por aquí son 100. Y entendemos que las cosas se deben de hacer escuchando a todos los territorios y dándole a cada territorio lo que le pertenece. Porque con esas ideas de, por ejemplo, poner como si fuera 40, pues Andalucía y el sector de leche va a perder varios millones de euros. Y eso es lo que no podemos consentir y tenemos que intentar, y desde esta secretaría intentamos todos los días, es hacer llegar a esas instancias cuál es nuestro modelo, cómo funciona nuestro modelo y por qué es ese modelo. Porque al final siempre, y lo decía al principio, tenemos que buscar esa competitividad, esa rentabilidad. Las explotaciones agrícolas, las explotaciones ganaderas, tengan el tamaño que tengan, tienen que tener una rentabilidad. Y eso es importantísimo. Otro problema que hemos tenido, otro debate importantísimo que hemos tenido desde el año 2019, desde que empezamos en esta legislatura y que vosotros conocéis y os interesa saber de cómo está la situación, es la discusión de la futura política agraria común, que comenzará, si Dios quiere, a funcionar a partir del año 2023, es decir, a partir del año que viene. La política agraria común para Andalucía es importantísima. El primer pilar, que es el que va con las ayudas a la renta, pues reparte en Andalucía todos los años más de 1.500 millones de euros. Es una cantidad impresionante, grandísima, que al final es la que ha sido capaz Andalucía de aprovechar para crear ese modelo de agricultura y de ganadería que yo decía que es un modelo de éxito. Y nos hemos encontrado con que el ministerio, desde el primer momento, y todos lo recordaréis, yo cuando doy mis charlas de la PAC me traigo los recortes de periódico, aquí llegó el ministerio diciendo que a la PAC se le iba a dar una vuelta de 180 grados. Yo me quedé perplejo, mi consejera no quiero ni contar. Y le preguntamos, ¿cómo que un giro de 180 grados? ¿Qué es lo que no está funcionando bien? Y no nos supieron decir qué es lo que no estaba funcionando bien. Y ahí estamos, en esa pelea, en la cual ya el giro no será de 180 grados, pero todavía se pretende hacer un giro importante, de bastantes grados. Un giro en el que, según los datos que nosotros tenemos, Andalucía podría perder más de 100 millones de euros anuales del primer pilar. Y eso no estamos dispuestos a permitirlo bajo ningún concepto. Y por eso seguimos trabajando. Y por eso os lo cuento hoy, porque todavía tenemos hasta finales del mes de junio para solucionar este problema. La semana que viene seguiremos con conversaciones, porque ya Bruselas ha mandado su primera carta de observaciones al plan estratégico de la PAC, al PEPAC que habréis oído nombrar, que será al final el que regirá todas las normas para poder distribuir ese montante económico. Las cuentas nuestras son las que yo acabo de decir. Nosotros solamente tenemos el 33% de la muestra, porque tenemos el 33% de los perceptores. El Estado, el ministerio, tiene el 100% y no ha puesto todavía en ningún momento encima de la mesa los estudios de impacto que llevamos pidiendo desde enero de 2019, que tuvimos la primera reunión. Y eso no puede ser. Y se lo vamos a seguir pidiendo. Y si dicen algunas veces, como yo he podido escuchar, no, es que usted tiene los números equivocados. Yo tengo mis números bien. Dígame usted cuáles son sus números y los discutimos. Entiendo que esto es importante y lo quería transmitir porque que sepáis que hemos conseguido ya darle mucho la vuelta que le querían dar. Pero todavía nos queda un camino que creo que es importante y que, como decía, no vamos a permitir en todo lo que nosotros tengamos que poner encima de la mesa, no vamos a permitir que Andalucía pierda ese montante económico tan importante. Pero, además, hay otro tema que nos preocupa mucho de la futura PAC. Habréis oído hablar de los ecoesquemas, de los famosos ecoesquemas. Tenéis que conocer una cosa. Bruselas ha pedido en la nueva PAC dos cosas a todos los países. Una le quería dar más gobernanza, es decir, más flexibilidad a los países para que pongan sus normas para aplicar la PAC. Y la otra cosa que nos ha pedido es mayor sostenibilidad, que produzcamos con mayor sostenibilidad. Bueno, en cuanto a la gobernanza, bueno, pues ahí está el ministerio intentando muchas cosas hacerlas solamente a su manera. Pero la sostenibilidad que sí nos preocupa a nosotros y nos preocupa porque, bueno, este Gobierno, nuestro presidente lo ha dicho muchas veces, cree en el medioambiente, cree en la sostenibilidad y cree que la sostenibilidad acompañada de las nuevas tecnologías, de la digitalización, no nos quitará absolutamente nada de competitividad. Pero para seguir en la senda que ya habíamos empezado, de hecho, ya el año pasado hemos tenido los datos, por ejemplo, de agricultura ecológica. Estamos ya por encima del 28% de la superficie agraria útil de Andalucía. Ya se cultiva bajo el sistema de agricultura o ganadería ecológica. Cuando nos están pidiendo para el 2030, en la estrategia de la biodiversidad y de la granja a la mesa un 25%, Andalucía ya está en un 28%. Tenemos una superficie que se trabaja bajo lo que llamamos agricultura integrada. Tenemos ya más de 600.000 hectáreas que se trabajan como agricultura integrada, que es una de las cosas nuevas que nos van a pedir en sostenibilidad. Bueno, pues se han inventado unas regiones ecosistémicas donde se van a aplicar las prácticas que nada tienen que ver con la realidad de nuestra agricultura. Entonces, eso al final lo que se va a hacer son una serie de tasas planas en las que Andalucía podría perder en el futuro también mucho dinero. Pero ya aquí no nos preocupa el dinero, nos preocupa la sostenibilidad. Porque esos ecoesquemas, como van a ser voluntarios, cuando los agricultores y los ganaderos vean que lo que tienen que hacer no les merece la pena con lo que les van a dar, van a renunciar a ellas. Y entonces vamos a bajar en esa carrera que tenemos de ser sostenibles, de hacer sostenible nuestra agricultura y nuestra ganadería. Perdonad si me estoy extendiendo, pero tengo que explicaros también o daros a conocer un poquito las cosas que estamos haciendo. ¿Qué nos preocupa o qué nos preocupaba, por supuesto, en el momento del COVID? Sabéis que conseguimos la ayuda 21 del PDR, la famosa ayuda COVID, que se dirigió precisamente, fundamentalmente, a la ganadería extensiva, a la viña y a las bodegas y al sector de la flor cortada, porque entendíamos que fueron, en una primera instancia, los sectores más afectados por el COVID, todo lo que tenía detrás la cadena ORECA y demás. Pero esa idea de sacar esa ayuda fue una idea planteada por Andalucía en el ministerio, planteada por el ministerio a solicitud de Andalucía en Bruselas y, gracias a Dios, cuajó. Fuimos esa vez capaces de explicarla, cuajó, y repartimos más de 40 millones de euros, que yo creo que fue una cantidad muy importante para todo el sector agrícola y ganadero. Y ahora nos encontramos trabajando en otra nueva medida por el tema de la subida de los inputs, que ya empezaron a subir, no ahora en la guerra, por cierto, empezaron a subir hace mucho más tiempo. Y lo digo porque, precisamente, este secretario se ha llevado desde la primavera pasada peleando, hablando con las empresas lácteas, hablando con todo el sector lácteo, porque el problema fundamental que tenía era por la subida de costes que ya se estaba produciendo y teníamos que buscar una solución. Luego daré una pincelada, si queréis, de eso de la cadena agroalimentaria, que también es importante. Nos ha preocupado, ante tantas adversidades que hemos tenido, lo primero que nos ha preocupado también, que lo quiero decir, y lo habréis comprobado muchos de vosotros, es que la política agraria común, esos 1.500 millones del primer pilar, llegara a los bolsillos de los agricultores y los ganaderos lo antes posible y con los menores problemas posibles. Y yo creo que lo hemos conseguido. Hemos hecho absolutamente todos los pagos antes de las fechas de finalización, por supuesto, y muy cercanos siempre a la primera fecha que se podían realizar esos pagos. Y, además, este Gobierno, aunque tendrá que hacer más, pero ha hecho tres decretos de simplificación, que no es que se note mucho, porque está en la maraña de órdenes, de decretos que tenemos, pero, bueno, algo se ha notado y nos ha ayudado también a poder hacer esos pagos efectivos lo antes posible. Bueno, y por último, deciros que estamos trabajando en el tema de la cadena agroalimentaria, en el sentido de que estamos intentando, bueno, pues sacar estudios de costes, de los diferentes costes que hay y, sobre todo, queremos empezar a hacer una campaña de mentalización de los consumidores, de los consumidores europeos. Los consumidores europeos no pueden ponerle unos requisitos de producción a nuestros productores y después comprar cualquier producto que pueda venir con otros requisitos. Entendemos que el etiquetado inteligente y una transparencia mayor en la cadena y, sobre todo, como decía, un poco una mentalización de los consumidores, yo creo que sería importantísimo para que al final a los productores les llegue ese precio digno que remunere su trabajo, que al final, en la mayoría de los casos, y nosotros, los que conocemos la agricultura y la ganadería, vosotros, los que conocéis la producción, sabéis que estamos hablando de céntimos, o sea, porque muchas veces dicen, bueno, pero si al final un kilo de naranjas o un litro de leche con cinco céntimos más, con seis céntimos más, ¿qué supone eso para un consumidor? Podría pagar sus gastos y, entonces, entendemos, y ya hay alguna cadena que nos está escuchando y que ha empezado a pedir algún tipo de etiquetado de que le garanticen de que ese producto ha remunerado la producción adecuadamente. Y, bueno, pues estos son los temas que estamos trabajando y todo siempre bajo una interlocución, creo que es sagrada, intentamos hablar con los distintos sectores antes de mover, de escribir una línea de cualquier tipo de nuevas normas, hablamos con los sectores, que sois los que conocéis las cosas, sois los que estáis en el día a día y, de esa forma, intentamos no equivocarnos en nuestra labor legislativa, ¿no?, en nuestra labor de las normativas que tenemos que sacar para todo este trabajo. Y, dicho todo esto, que podría aburriros toda la mañana porque hay muchas más cosas, pero, bueno, dicho todo esto, yo doy por inaugurada esta feria. Gracias. Muchas gracias a todos por vuestras palabras, por vuestros esfuerzos y, sobre todo, por sumar voluntades en aras de un producto y un proyecto común que se ha consolidado en el tiempo. Juntos siempre seremos más fuertes y demostraremos que debemos, las instituciones, dar ejemplo trabajando en la misma dirección porque solo así podremos llegar mucho más lejos. El compromiso y la responsabilidad es de todos y todos tenemos que sumar. Buenas tardes de nuevo a todos, a todas las personas que se han incorporado después de este inicio de la toma de las palabras de mis compañeros de mesa. Y no quería acabar mi intervención sin concluir este acto para mandar mi más profundo y sincero agradecimiento a todas las personas que hacen posible esta feria. A todos los trabajadores municipales, a todos los trabajadores sin excepción de Confebap, ganaderos, empresarios, profesionales de las diferentes y diversas especialidades y cientos y cientos de trabajadores que son necesarios durante estos cuatro días para que Pojo Blanco y la comarca de Los Pedroches se convierta en un referente para la agricultura española. Organizar una feria con más de 90.000 metros cuadrados y disponer de una gran exposición con más de 1.000 cabezas de ganado sin duda no es tarea fácil. Y es por ello que este colectivo creo que será un éxito en los próximos días. Creo también que todos, todos sin excepción, debemos de sentirnos muy satisfechos y muy orgullosos de ello. Desde su origen, la feria agroganadera y agroalimentaria ha tenido una clara función al servicio público y en un momento histórico como el que estamos pasando y tan complejo, es absolutamente fundamental volver a echarla a andar después de dos años. Pues una herramienta tan útil para intensificar las relaciones comerciales, sinergia y dinamizar la economía para un sector primario es fundamental para el avance de España, de Andalucía, de nuestra tierra y poner en valor la calidad de vida de nuestra sociedad y de miles y miles de familias que dependen de ella. Desde aquí, en un día tan especial, en un día tan emotivo también y lleno de sentimientos para que los que, además de ser presidente de Confebá, alcalde de Pozo Blanco y ganadero, de lo que una vez más reivindico al sector y me siento muy orgulloso de pertenecer a él, quiero mandar mi agradecimiento y mi admiración a todos mis compañeros, a todo el sector agrícola, ganadero y a todas esas personas que conforman la industria agroalimentaria andaluza y española. Durante la crisis provocada por la pandemia, ellos han sido fundamentales para que nuestras familias, nuestra sociedad y en su conjunto estuviesen abastecidas siempre y han cumplido con creces la función social que tiene su labor. Creo que con su trabajo callado, en la sombra, pero sincero, desde el día hasta la noche, han hecho una labor valiosísima y han dado un ejemplo de altísima calidad para sacar adelante un sector fundamental para nuestra sociedad y para poner también una vez más el sector agroalimentario, que en estas últimas décadas está viviendo y sigue viviendo hoy en día un proceso de tecnificación e innovación constante, al tiempo que se iba produciendo un relevo generacional fundamental para nuestro futuro, siempre necesario e incrementando la formación y el conocimiento a través de la universidad y como aquí también se ha tenido presente en estos últimos días de las jornadas técnicas para que nuestros jóvenes y nuestros profesionales tengan cada día esa formación necesaria para que sus explotaciones sigan siendo sostenibles, rentables y, sobre todo, sigan manteniéndose en el tiempo. Eso es algo que cualquiera que esté ajeno a nuestra sociedad, a nuestro sector, quizá pueda verlo como algo doloroso, donde un sector se reivindica día a día para poder sacar adelante sus negocios y sus familias, donde atraviesan ciertas y serias dificultades, pero, entre todo, tenemos que luchar para sacar adelante este sector, para hacerlo rentable y, sobre todo, para que los agricultores y los ganaderos perciban esos precios justos que merecen y que reivindican día a día. Creo que es un tema fundamental en nuestro tiempo, en el que todas las instituciones, todos, como decía anteriormente, juntos y unidos, tenemos que trabajar por ello, tenemos que implicarnos y tenemos que sacar adelante, porque esta forma de vida de España es fundamental. Esa España vaciada de la que tanto hablamos, ahora también es momento de luchar por ella. Para nosotros es un orgullo poder decir que, además de 90.000 metros cuadrados disponibles, de más de 1.000 animales, de certámenes de ovino, de vacuno, de equino, ya se están celebrando a lo largo de esta mañana, de las jornadas técnicas que anteriormente les mencionaba, se van a realizar también numerosas exposiciones que ahora todos ustedes podrán ver a lo largo del recorrido de esta feria agroganadera y agroalimentaria en su 28ª edición. Disfrutaremos también este año de algunas actividades novedosas, como el Open de Pastoreo, que se celebra mañana viernes, o contaremos con el municipio invitado, que ya anteriormente se ha comentado, con el municipio de Peñarroya, Pueblo Nuevo, de reconocimiento, galardones, que se le harán también a reconocidos periodistas, comunicadores y ganaderos, a los cuales pues también le tenemos mucho cariño y mucho afecto, y también se reconocerá la labor de expositores que durante estos últimos años han estado siempre presentes en nuestra feria agroganadera y agroalimentaria. Mi deseo como alcalde, como presidente de CONFEBAS, es precisamente que esta feria siga siendo un símbolo del sector y un referente para poder seguir adelante, para sacar fuerza donde muchas veces pensamos que no tenemos y que están ahí, sacar fuerza y seguir adelante, sortear los numerosos obstáculos, las trabas que nos vamos encontrando en el camino y siempre, siempre valorar lo realmente importante que tenemos a nuestro alrededor, que a veces, hasta que no lo perdemos, no nos damos cuenta de todo lo importante de los tesoros que tenemos. Eso es lo fundamental, poner en valor nuestro sector, ayudar a miles de familias y sacar adelante nuestro territorio, nuestra comarca y nuestros pueblos. Desde aquí, ya con esto quiero terminar. Espero que llegue a todas las personas este mensaje. El campo andaluz sigue estando muy presente, tiene que seguir estando presente en nuestro futuro. Un mensaje de ilusión, un mensaje de esperanza y que España, Andalucía y nuestros pueblos no sería posible sin la agricultura y la ganadería que tantos esfuerzos está haciendo en estos últimos años. Sin más, antes de cerrar este acto, me gustaría dejar para el final, para mí, los verdaderos protagonistas. Los profesionales del sector, los agricultores, los ganaderos, que han sido también ángeles de la guarda en esta larga pandemia, que si hay que reconocer el esfuerzo que hacen cada día, incansable para sacar adelante, como he dicho en varias ocasiones, a sus familias, a sus negocios, para que abrir las puertas con brillantez a este recinto ferial de Pozo Blanco, en esta feria agroganadera. Y creo que es justo mostrar nuestra admiración a todos y cada uno de esos hombres, de esas mujeres, que con orgullo trabajan a diario en el campo, que sacan adelante también sus sueños, que muchas veces hay que convertirlos en realidad. Pero todo ello es necesario siempre sacando productos de extraordinaria y de máxima calidad, como el jamón, como la leche y, sobre todo, como la carne. Una carne de que aquí nos sentimos muy orgullosas y que tenemos que seguir apostando por ello, por los ganaderos y por los productos de máxima y extraordinaria calidad, que, a su vez, generan miles de puestos de trabajo con mucho esfuerzo inversor, con explotaciones sostenibles, con explotaciones que tienen que seguir siendo rentables, con mejora de genética y, como decía antes mis compañeros también, garantizando que se cumpla la ley de la cadena alimentaria para que no podamos seguir vendiendo a pérdida a algunos productores y para que, por fin, por fin, el sector agroganadero sea valorado, sea reconocido, sea dignificado y los propios ganaderos obtengan precios justos. Los precios que se merecen para que sus explotaciones sigan adelante y puedan dejarle a su hijo un futuro mucho más ilusionante que el COI tenemos y un futuro mucho más esperanzador. Sin nada más, después de estos años difíciles, como alcalde, como presidente de CONFEBAP, es un tremendo honor y un gran orgullo poder inaugurar esta vigésimoctava edición de la Feria Agroganadera y Feria Agroalimentaria del Valle de los Pedroches. Que la disfruten ustedes, gracias de corazón por su asistencia, por su colaboración y esperemos que el domingo podamos cerrarla con la certeza de que todo ha sido un éxito y que nuestro sector sigue siendo muy fuerte, sigue estando muy presente y que entre todos, unidos y juntos, podamos caminar hacia un futuro ilusionante y de verdad mucho más esperanzador. Muchísimas gracias a todos. Tras la inauguración, el tradicional corte de cinta que precedía la visita oficial a los distintos stands. En la primera parada se entregaron los premios del concurso de caballos de pura raza española que comenzó a las diez de la mañana. El ejemplar danés de acedo, propiedad de la yeguada acedo. Entre el premio, don Ricardo Delgado, presidente de COVA. ¡Gracias! 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 propiedad de la Lleguada González Sánchez de España entrega el premio Don Juan Díaz alcalde del Viso y diputado nacional tercer premio para el ejemplar Nereus CHB propiedad de la Lleguada ADT entrega el premio Don Santiago Cabello alcalde de Pozo Blanco segundo premio para el ejemplar Jardinero del Peñón propiedad de la Lleguada del Peñón entrega el premio Don José Luis García Palacio presidente de Caja Rural del Sur y como primer clasificado y mejores movimientos de esta sección para el ejemplar Ganador de Muela propiedad de Don Antonio Carmona Cortés entrega el premio Don Vicente Pérez secretario general de Agricultura de la Consejería de la Junta de Andalucía entrega el premio Don Vicente Pérez recibe el premio Don Daniel Ortega presentador de la ganadería un fuerte aplauso para estos ejemplares de una vuelta de honor La siguiente parada fue en la carpa donde se expone el porcino ibérico del que nos gustan hasta los andares como quedó demostrado con los platos que sirvieron de recibimiento a la comitiva A continuación, la carpa de ganado acuno con ejemplares de raza retinta, charrolesa, blonda de Aquitania y este espectacular ejemplar de limusín La siguiente parada nos llevaba hasta la zona de ganado obvio donde la comitiva se destuvo a mirar los ejemplares de Merino Ya en la caseta municipal y tras visitar los stands de distintas empresas de la zona el recorrido concluía en el stand de Cobap y en el del Ayuntamiento de Pozo Blanco La siguiente parada nos llevaba hasta la zona de ganado obvio La siguiente parada nos llevaba hasta la zona de ganado obvio Gracias por ver el video.